Hola, me llamo Florentina, Flores para los Amigos, soy de Argentina y tengo 25 años. Bueno, en realidad mi sueño después de terminar la universidad siempre había sido viajar a algún lado. Yo estuve estudiando 6 años en la Universidad de Buenos Aires Diseño Gráfico y quise venir a Gold Coast para relajarme un poco, para explorar más mi lado profesional de la carrera y para aumentar mi nivel de inglés que lo tenía un poquito perdido también. El curso de Diseño Gráfico es muy completo ya que me dio varios objetivos a cumplir. Lo que más me gustó fue que me dio una buena base de todos los programas de diseño del paquete Adobe y con lo cual se me hizo mucho más fácil realizar logotipos, identidades de marca y contenido de redes sociales, entre otras tantas cosas que hicimos en el curso. Bueno, lo que más me gustó del curso fue que no hay barreras entre profesores y alumnos, es un trato muy cercano y hay muy buena colaboración entre los estudiantes, ya sea si tenés bajo nivel de diseño o buen nivel de diseño, eso realmente no importa, porque estás en un ambiente que todos te ayudan y aprendés continuamente. Y otra cosa que me gustó mucho fue que en el día de la graduación los alumnos hicimos una exposición presentándonos como diseñadores profesionales ante un público en la cual hubo muy buena onda y se podía ver realmente la identidad de cada diseñador y eso estuvo genial. Básicamente, Entrepreneur cuenta con un estudio de diseño gráfico que se llama E-Studio 101 que se centra en el aprendizaje creativo del mundo real. Entonces, en este entorno, los diseñadores gráficos trabajamos con directores de proyectos y clientes reales, todo esto obviamente bajo la supervisión de un mentor profesional que es la directora del E-Studio 101. Bueno, realmente recomiendo la experiencia Australia, primero porque te hace crecer mucho como persona y segundo, venir a estudiar Entrepreneur Education me pareció un gran plus a mi experiencia personal porque pude trabajar con diferentes estudiantes de diferentes nacionalidades y además porque los profesores son súper buena onda, didácticos y están llenos de conocimiento. Bueno, por otra parte, quería agradecerle a DINGOS por el trato que me dieron ya que de las primeras instancias en Argentina con los trámites de visado me sentí muy segura y acompañada. Incluso cuando llegué acá a Australia, el recibimiento que tuve fue muy familiar así que súper agradecida y contenta y eso también fue en parte por todos los eventos que ellos generan con otros estudiantes que están básicamente en la misma que vos. Sin ustedes no hubiese sido lo mismo, así que muchas gracias y nos vemos en Australia.